Para hacer estos chokers usaremos listones negros, encaje negro, cintilla gruesa del color que prefieras, herramientas y bisutería que serían los accesorios para decorar tus gargantillas. Para esta primera gargantilla usaremos un aro y los listones negros. Corta los listones midiendo el grosor de tu cuello para poder amarrar tus gargantillas y para hacer una especie de nudo en el aro en cada lado. Cuando termines este paso ya tendrás tu primer accesorio. Para esta segunda gargantilla usaremos el encaje negro y la piedra azul. Metemos el encaje en el aro que está en la parte superior de la piedra y está lista nuestra segunda gargantilla. Para este tercer accesorio usaremos cintilla gruesa y unas lagrimitas. Abres el aro de las lagrimitas y lo pasas por la cintilla. Te puedes ayudar con las herramientas de bisutería para que sea más fácil. Recuerda en cada accesorio hacer la medida de tu cuello para que puedas amarrar de forma cómoda y que luzcas perfecta en cada ocasión.